Iniciamos con el jefe de la misión de observación internacional de Uniore, quien se mostró confiado en la implementación de la tecnología automatizada y pidió a actores políticos a respaldar la labor del órgano electoral. Tenemos en directo a Patricia Dipré, que nos dice sobre la advertencia del Tribunal Superior Electoral. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. En la ruta definitiva para la celebración de las elecciones municipales, la misión de observación internacional de la Unión Interamericana de Organismos Electorales salió en defensa de la implementación de la tecnología automatizada y de la organización del proceso del próximo domingo. De aquí vamos a obtener experiencias importantes para que podamos avanzar en otras latitudes con el voto electrónico. Es momento de tener confianza de que el voto electrónico no se hace con mecanismos que permitan tergiversar la voluntad del ciudadano. Es un voto seguro, es un voto que tiene mecanismos de cuidado que por vía informática también impiden saber por quién votó la persona pero también impiden que se cambie el sentido de la voluntad de los ciudadanos. En tanto, el presidente del Tribunal Superior Electoral le dejó claro a la clase político-partidaria que serán implacables en sancionar los delitos electorales. Este tribunal ha previsto lo necesario para dar respuesta oportuna y efectiva a todas las acciones contenciosas que pudiesen llegar con ocasión de las elecciones del próximo domingo. Desde el órgano de comicios todo está listo para las municipales. Castaños Guzmán llamó a la participación masiva y pacífica. Nuestra conducta de todos tiene que ser una conducta civilizada y que precisamente lleve a los dominicanos y dominicanas que ejercerán su voto el domingo 16 en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde que lo hagan en paz y con la seguridad que determina la buena conducta y la actitud civilizada que es lo que estamos pidiendo en este momento. Por lo demás, damos gracias y reiteramos que la Junta Central Electoral está preparada para las elecciones del 16 de febrero. Al menos 118 observadores de misiones internacionales fungirán como observadores del proceso electoral y los informes preliminares de las labores serán ofrecidos a partir del próximo lunes. Es la información que tengo por el momento. Así retorno contigo.